¿Qué es la prevención y concientización? Sí, prevención y concientización también, promotores sanitarios, acompañados también de promotores ambientales de la Secretaría, en un trabajo en equipo, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Sí, sobre todo sabemos que las enfermedades zoonóticas dan casos positivos en esta época del año, con lo cual las tareas de prevención siempre son importantes. En este caso, nosotros seguimos con nuestro programa de descacharrado, que en forma habitual se realiza todos los días jueves. Y este operativo, si nuevamente fue un operativo exitoso, por la cantidad de cacharros recolectados. Y vamos a seguir trabajando en las próximas semanas con el mismo equipo, con el equipo de provincia de salud, también de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes, en un trabajo en equipo justamente, como usted había dicho al principio, para prevención de las enfermedades zoonóticas. Porque nosotros también, más allá de esta tarea de prevención, concretamente del dengue, nosotros también dialogamos con los vecinos, escuchamos sus sugerencias y reclamos, y esto nos sirve muchísimo para nuestra posterior tarea, no solamente de concientización, sino también de prevención. Como toda la semana, llevamos adelante este abordaje territorial, nuevamente aquí en un barrio de la ciudad, en este caso del barrio Santa Teresita, con todo el despliegue del equipo de agentes sanitarios, y también con las distintas áreas dependientes de la Subsecretaría de Salud, para llevar el mensaje de prevención, y fundamentalmente, trabajar en conjunto con el área de medio ambiente, y en un trabajo articulado, donde forma parte también el Ministerio de Salud de la provincia. Y compartiendo esta necesidad que tenemos entre todos, de promocionar las medidas de prevención, y fundamentalmente, el tema dengue.